What the hell? How do you feel? Onde dejo de los bravos, esto yo te lo aseguro. Onde dejo de los bravos, esto yo te lo aseguro. Tiene que atraque el dedo con el gallo de maicao. Tiene que atraque el dedo con el gallo de maicao. Cuando se siente inspirado el pollo de la sabana. Cuando se siente inspirado el pollo de la sabana. Este gallo de maicao me lo cono con iguana. Este gallo me ha baixao, me lo come con iguana, te lo tengo en buenas casas, porque yo tengo el detalle, tú vienes de la sabana, directo a perder en el valle, tú vienes de la sabana, directo a perder en el valle. No hay lleno de sentimiento, no hay lleno de sentimiento, pica pica en la gallera, en el valle me invierto, cuantas funciones me lloran, en el valle me invierto, cuantas funciones me lloran. Yo te voy a hacer esta vez, aquí yo te doy garrote, pero este año aquí, conmigo te da las doce, pero este año aquí, conmigo te da las doce. Copen el querido amigo, has perdido la esperanza, copen el querido amigo, has perdido la esperanza, como te tocó conmigo, a la de ronda compasa, como te tocó conmigo, a la de ronda compasa. Arturo Ortiz, con Edwin Vázquez, en esta gran piridia. Arturo Ortiz, con Edwin Vázquez, en los tres versos firmes, nos preparamos dorados para el bien forzado. Arturo Ortiz, con Edwin Vázquez, en los tres versos firmes, nos preparamos dorados para el bien forzado. Arturo Ortiz, con Edwin Vázquez, con Edwin Vázquez, en los tres versos firmes, nos preparamos dorados para el bien forzado. su compañero Esevidio, en competencia Arturo Ortiz y Edwin Páquez. Me dijo el rey Emilio, me dijo el rey Emilio, que no vive ese especial, que en su vida musical, su compañero Esevidio, que en su vida musical, su compañero Esevidio. Esa que me dijo así, todo el mundo bien lo sabe, él no lo cambia por nadie, su compañero Esevidio, él no lo cambia por nadie, su compañero Esevidio. Esto le voy a decir, a quien la tarima brilla, esto le voy a decir, a quien la tarima brilla, y él se siente muy feliz, su compañero Esevidio. Y él se siente muy feliz, su compañero Esevidio, él me dijo la verdad, por eso tornó Esevidio, él me dijo la verdad, por eso tornó Esevidio, él nunca lo va a cambiar, el compañero Esevidio, él nunca lo va a cambiar, su compañero Esevidio. ¡Vamos! Ok, invitamos a Arturo Ortiz y Edwin Vázquez, en esta ronda eliminatoria, la segunda ya.